Son tormentas del amor que no podemos evitarlas Son tormentas del amor y cada en cuando hay que aguantarlas Te vi mirando a otro y me puse muy celoso Tuvimos una fuerte discusión Y mientras me gritabas yo te di con mis palabras Y casi terminamos tú y yo Son tormentas del amor que no podemos evitarlas Son tormentas del amor y cada en cuando hay que aguantarlas Y cuando todo ha pasado y lo hemos aguantado Seremos muy felices tú y yo Gracias a las tormentas del amor Todas las parejas conocen nubes negras Y cada en cuando llegarás Vientos peligrosos y tiempos lluviosos Más sobre todo eso hay que triunfar Son tormentas del amor que no podemos evitarlas Son tormentas del amor y cada en cuando hay que aguantarlas Y cuando todo ha pasado y lo hemos aguantar Seremos muy felices tú y yo Gracias a las tormentas del amor Son tormentas del amor que no podemos evitarlas Son tormentas del amor que no podemos evitarlas No hay que aguantarlas Son tormentas del amor 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 Buenísimo el tema, tormentas del amor Buenos días muchachos, gusto en saludarlos Fidel, un placer tenerlos en el estudio del Canal 4 Muchísimas gracias por habernos invitado a estar aquí Para presentar nuestro material Aquí estamos, echándole ganas, siguiéndolo para adelante Qué bien, qué bien Vamos a platicar y vamos a ubicarnos Fidel Hernández, yo decía De nuestro mágico Valle del Río Grande De la ciudad de Edinburgh Y además lo traes en la sangre, ¿no? Sí, así es Mi papá fue vocalista con los Gilbertos Con empezaron los Gilbertos como el 65, el 66 Sí, es más Comentábamos antes de la grabación del programa Que tu papá estuvo con los dos Gilbertos En los 68, 69, 70 En el programa que teníamos nosotros Ya después fue aquí Rogelio Pero en aquella ocasión Posiblemente fue Proyección Perla O los 7 del micrófono Pues qué bueno Entonces es cuestión de herencia ¿Desde cuándo, desde pequeño Nace la inquietud por la música, Fidel? Bueno, pues no Desde pequeño no Porque siempre me daba como vergüenza cantar Porque tenía una voz ronca, ¿verdad? Y todavía la tengo Este, y me daba como vergüenza Y yo no empecé a cantar Hace que tenía como 16, 17 años Ya grandecito Ya grandecito ¿Y por qué te daba pena? ¿Por qué te da vergüenza? ¿Qué es lo que te causa vergüenza? Lo que me daba vergüenza era nomás eso Es que me escuchaba en las grabadoras chiquitas, ¿verdad? Y se oía medio raro Y dije, no, yo no quiero cantar Tengo voz así como yo Tengo voz de sapo Sí, ándale Así Y no, este No, no Nunca le eché las ganas Hasta que estaba en el high school Tenía como 17 años que empecé Eso es Entonces, ¿cómo llega el momento en que dices Voy a tener que dejar la vergüenza en el closet Dar la cara Y Y dedicarme a esto? Bueno, llegué Llegué al punto que Empecé a cantar Empecé a tocar guitarra Y me gustaba tocar la guitarra Y me enseñó como dos, tres tonos Y entre mí pensé Ya estoy listo, ¿no? Y luego, pues, pensé entre mí Pues, ¿qué hago? Tengo la guitarra Y empecé a cantar Y así fue Este Me dio mucho ánimo Que la gente me apoyaba Mis amigos Mi familia Me empezaban a apoyar Este Luego Después de High school Pues, atendí la Universidad de Texas Panamericana Logrando mi título En criminología En criminología ¿Y qué va de criminología A la cuestión del ambiente artístico? No tengo ninguna idea Pero lo importante es que adquiriste un título Eso es lo importante, ¿verdad? Aparte de educarte De tener tu título Viene la inquietud de la música Y entonces ahora te estás dedicando de lleno Así fue Así fue Y a los dos años De entrar a la universidad Bastante de mis amigos Me decían Sígueme a la música Y esperé A mí me faltaban dos años para graduar Me esperé los dos años Y ya después de eso Y ahora sí de lleno El 98 marca el inicio Ya a nivel profesional Es cuando lanzan este primer disco compacto Del material que nos están ofreciendo Para Polygram Exactamente Así es Este Y ahorita pues estamos en plan de promoción Promoviendo este Este Es el primerito Mi primer disco compacto Con Polygram Este Y el primer sencillo Tremendo del amor Estamos promoviendo ahorita ¿Qué áreas has visitado? A nivel promocional ¿Dónde has estado? Este Hemos estado Más que todo aquí En Texas Estuvimos en West Texas Este En plan de promoción también En la radio Este Hemos hecho unos shows En San Antonio En Corpus Christi Este Pero ahí vamos Nos estamos moviendo más para arriba Más para arriba Que bueno Y ahora en el mágico Valle del Río Grande Y que bueno que nos toca a nosotros En aquí Rogelio Verdad Tenerte en este programa Para desearte la mejor de las suertes Estás en muy buenas manos Gente muy profesional Gracias a nuestros amigos de Polygram Gracias a Magdalena O a Malena Verdad Por brindarnos el apoyo necesario Para hacer tu presencia posible Hoy por la mañana En el programa de aquí Rogelio Así es Este También de mi parte Mil gracias Para toda la familia de Polygram Para toda mi familia Este Mis amigos Que están ahí también Este Viéndolo por la televisión Este También le quiero mandar saludos Especial para la gente de La Hielera No sé si conoce usted de La Hielera Si como no Si veras como me llaman Para hacer dedicaciones En nuestros amigos de La Hielera Yo soy de La Hielera Yo soy de La Hielera Siempre me gusta reconocer el talento Lo hacemos rápidamente En el acordeón ¿A quién tenemos? ¿Cómo te llamas? Orlando ¿De dónde Orlando? Gracias Ok Tenemos en el base Carlos ¿De dónde Carlos? Ok De Elsa De la máquina amarilla De Couch Elsa ¿En la batería? Ray de Farro Muchas gracias En el bajo sexto J.R. Martínez Ok Muchas gracias Mr. Martínez ¿Tu primer nombre dijiste? J.R. J.R. Martínez Y en el keyboard Alex de Álamo Y Fidel Hernández De la ciudad de Érimbor De La Hielera Ok ¿Verdad? Después de haber escuchado Tormenta del Amor Viene ahora que estás enamorada Que es cumbia Es una cumbita también Media balada Para todos los que están enamoradas Para todos los que están enamoradas Claro que sí Todo el mundo está enamorado En la vida hay que estar enamorado ¿Tú estás enamorado? Sí Después platicamos de quién Ok Aquí está Fidel Hernández Al continuar con el programa de Aquí Rogelio Gracias Estás enamorada Enamorada Pero no de mí Nunca te he visto tan hermosa Pareces nueva Pareces ostirar Se nota lo contento en tu rostro Hay un brillo En tus ojos Algo se está pasando a ti Algo no tan bueno para mí Estás enamorada Lo veo en tu mirada Enamorada Y muy emocionada Enamorada Nunca te he visto tan feliz Enamorada Pero no de mí Nunca fui capaz de apreciarte Y aparece Que es muy tarde Ahora que el otro está contigo Sé lo mucho He perdido Algo está pasando a ti Algo no tan bueno para mí Estás enamorada Estás enamorada Lo veo en tu mirada Enamorada Y muy emocionada Enamorada Nunca te he visto tan feliz Enamorada Pero no de mí Pero no de mí Estás enamorada 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 Y muy emocionada Enamorada Enamorada Nunca te he visto tan feliz Enamorada Enamorada Pero no de mí Pero no de mí Estás enamorada Pero no de mí Estás enamorada Pero no de mí Enamorada Pero no de mí Estás enamorada Estás enamorada, pero no de mí. Estás enamorada, pero no de mí. Estás enamorada, pero no de mí.